Los hechos se registraron en la vereda del Limón cuando los hijos de Benito Dávila, quien ejerce como presidente de la Junta de Acción Comunal, se enfrentaron a machete con miembros de otra familia con la que habían tenido discusiones por los linderos de sus fincas y resultó muerto el joven John Edward Dávila y herido su hermano. En horas de la noche, el presunto atacante de los hermanos Dávila fue encontrado sin vida luego de ahorcarse cerca a la escuela de la vereda. Ellos son materia de investigación y obviamente son las autoridades competentes quienes darán el parte y nos contarán qué es lo que realmente sucede. Mientras las autoridades investigan, el alcalde del municipio, Carlos Arturo Marín Londoño, rechazó este hecho de intolerancia e hizo un llamado a buscar otras formas para resolver los problemas. Nosotros queremos invitar a nuestras comunidades a que de manera conciliada, pacífica, dialogando, podamos dirimir cualquier conflicto que tengamos. Según el mandatario de los nariñenses, al parecer el padre de los jóvenes atacados a machete se encontraba en el pueblo el domingo en la mañana poniendo una denuncia en la inspección de policía por las presuntas amenazas que estaba recibiendo por parte de la otra familia.